Ok, en este ejercicio igual me piden uno de los factores Entonces cuando me piden uno de los factores tenemos que darle un valor a x Puede ser 13, cambiamos un poco, 13 en x Y vamos a usar fracción, entonces ponemos alfa x al cuadrado En esa ocasión vean que tenemos que poner Más, más y de nuevo fracción, ¿lo ven? Entonces nos va a quedar alfa x medios menos un medio Sobre 2 alfa x más 1 que va a ser la opción A Eso me da fracción, por lo tanto no puede ser La opción B simplemente cambiamos un más por lo menos y si me dio fracción La opción C es x más un medio Y eso me da la fracción Y la opción C es x menos 1 Y eso me da la fracción, por lo tanto la opción correcta entonces es la B ¿Por qué la B es la correcta? Porque es la única que no me dio fracción, me dio un número entero Por lo tanto esa opción B va a ser la opción correcta ¿Estamos? Ok